Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio, como siempre, dedicado a todos ustedes que nos seguís puntualmente a través de la televisión y también a través de nuestras redes sociales. Hoy estamos presentando el programa en un sitio muy bonito, muy emblemático de Marbella, porque ya empezaba temporada y nos apetecía también hacer las entradillas en este espacio del Vinci Estrella del Mar. Un lujo aquí para disfrutar todo el que quiera, porque hay una zona de spa libre también como el restaurante. Hay que decir que muchas veces parece que los hoteles solamente para lo que se aloja y no es así. Bueno, hoy estamos aquí también con un motivo especial y es que ya sabéis que el CIS, Centro de Divas Turísticas, organiza siempre su exponencia, a veces se hace con un almuerzo. Y esta vez, en esta ocasión, el ponente es una maravilla de ponente. Que estamos enseguida, vamos a escuchar también sus palabras, sus proyectos. Se trata de José Antonio Vigares, que es un genio. Bueno, él estudió periodismo, química, bueno, tiene mucho que transmitir y hoy día más con los audiovisuales. Y realmente que ha sido todo un reto. Vamos a preguntarle acerca de cómo ha ido el Festival de Cine este año, también la incorporación de IberoCine también, y con las nuevas tecnologías. Bien, pues este va a ser el primer tema que vamos a ver y vamos a escuchar de los profesionales, también con el presidente, por supuesto, del CIS. Anticuada al concepto audiovisual, porque el cine hoy por hoy transita por diferentes formatos y es muy importante que todos tengan reflejo en un festival que se considera importante y útil. ¿Qué retos te has planteado para este evento corto? Bueno, nosotros somos un festival en constante reflexión y en gran medida va por lo que me acabas de comentar. Nosotros hemos sido también un evento pionero a la hora de integrar películas de las plataformas de VOD, las plataformas de VOD bajo demanda, como es el caso de Netflix. Hemos tenido este año dos películas de Netflix dentro de nuestra programación oficial y queremos afianzar esta relación con las grandes plataformas, con las grandes cadenas de televisión, para que además de las películas, porque con los productores de cine español iberoamericano hay una interlocución perfecta, constante, muy abierta, también tenerla con estas plataformas y estas grandes cadenas y canales que nos van a permitir poder ofrecer al público de Málaga y a los numerosísimos invitados con los que contamos la posibilidad de disfrutar del mejor audiovisual que se hace en este momento en el sector iberoamericano. Esa es un poco la tarea a consolidar en las próximas ediciones y a seguir reflexionando sobre el hecho de ser útiles. Queremos ser útiles y si el sector cambia y evoluciona intentaremos estar ahí adaptándonos nosotros también. Hoy es usted el ponente en este envuelto del SIS, en iniciativas turísticas. ¿En qué se basa su ponencia? ¿En qué lo va a centrar? Bueno, básicamente en hablar de lo que conozco, que es un poco la situación actual del sector audiovisual y, por supuesto, contar con más detalle cómo es el Festival de Málaga en este momento y, sobre todo, poner en valor un hecho que muchas veces pasa desapercibido y es que la cultura es una actividad rentable para un espacio, para un territorio y para una institución. Y en ese sentido voy a contar un poco, voy a ofrecer los datos de la rentabilidad del Festival de Málaga y comentaré cuál es su estructura real. Porque creo que el Festival de Málaga, a un riesgo de ser muy conocido, quizás todavía sea un festival sobre el que se desconocen muchas cosas y quiero contarlas un poco en un ambiente cercano, cómplice y amable. Tiene su química. Sin duda, sin duda, ya sé por qué lo dices, porque uno viene de ahí, de mis estudios de ciencias químicas, licenciado en química. Pero también te voy a decir una cosa, esos estudios te proporcionan un modelo que es válido en la vida en general, que es el método científico. Ese método científico se fundamenta básicamente en plantear, hacer unos planteamientos de inicio, hacer una experimentación, una observación de los resultados y a partir de ahí una evaluación de lo mismo y modificar aquello que haya que modificar o seguir insistiendo en lo que veamos que es correcto. Ese método científico que viene de mi formación universitaria creo que ha servido mucho también en el proyecto del Festival y bueno, en gran medida creo que a partir de ahí, de esa observación razonable de las cosas y de buscar una evolución basada sobre criterios reales, sobre argumentos demostrados, en eso está gran parte del posicionamiento actual del Festival. ¿Qué le diría a esos jóvenes que tienen toda esa ilusión por hacer su película, porque han estudiado audiovisuales, están ahí con ese potencial que no termina de salir? ¿Qué le diría? No, yo le diría que el que ama algo debe perseguir ese sueño para hacerlo realidad. Creo que en este momento el sector audiovisual ofrece muchísimas oportunidades, dado que es un proceso actual de cambio muy profundo en el que creo que la incorporación de nuevas tecnologías ha democratizado mucho este sector, ha permitido que muchas personas inicialmente sin demasiados recursos puedan llegar adelante y conseguir materializar sus proyectos. Y creo que es un momento de gran oportunidad en este sector, donde lo que hace falta es primero, evidentemente, tener una gran pasión por lo que se hace, segundo, formarse adecuadamente, creo que la formación en este sector, en todos sus diferentes aspectos, es fundamental. Y en último lugar, seguir con ilusión persiguiendo el sueño de cada uno, porque al final, como se suele decir, tengamos cuidado con nuestros sueños que a veces se hacen realidad, en este caso en positivo. ¿Una película que tenga pensado haber? Bueno, cualquiera de las que tenemos programadas en el Cine Albeni, ya sabes que también somos exhibidores, y tenemos un cine de cuatro salas dedicada a la versión original, subtitulada, y cualquiera de las películas que programamos ahí me despierta interés y deseo de verla. Muchísimas gracias, enhorabuena por su trabajo, y que siga fomentando todo lo que es el cine, que yo creo que es una etapa muy importante también en nuestra vida, y que nos hace estar a gusto y desconectar de otro mundo, del trabajo y de todo, y estar ahí es único. Muchísimas gracias, Roselos. Muchísimas gracias a vosotros, muy amables. Muchísimas gracias. Que nos gusta ya, que nos gusta esta temporada ya, que viene el buen tiempo, vemos el mar, que no hay una olita, da una gana de meterse y tal, pero también tiene su inconveniente, porque también a veces que el agua se nos mete en los oídos, incluso muchas veces cuando en la piscina, o nos duchamos. Bueno, Patricia Rincón tiene solución para todo, y si no escuchamos bien también, sobre todo, que es una experta en audífonos. Bueno, Patricia, que me alegro mucho saludarte, y fíjate, aquí en un sitio como estamos, estar a gusto, que es una inspiración para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues sí, muy contenta de estar aquí, disfrutando de este paisaje y de este clima. Bueno, yo creo que ya empieza la temporada y que nos gusta mucho, pues mojarnos, irnos a la piscina, a la playa y tal, pero te habrá ocurrido muchas veces que te vienen con problemas de que, bueno, me duele el oído, me pica, tal, esas molestias, que esos síntomas, que tú sabes mejor de eso que nadie, que lo escuchas día a día, que me cuente un poquito cuáles serían los síntomas cuando nos tenemos que poner en manos de un profesional como eres tú, por ejemplo. Así es, ahora que se acerca el buen tiempo de las playas y las piscinas, pues vienen muchas otitis. Entonces, ahora que estamos en pretemporada, es bueno que las personas que tengan sensibilidad en sus oídos o que sean propensas a tener otitis en verano, tanto adultos como en niños, personas que tengan perforaciones de tímpano o tengan drenajes timpánicos, que se protejan sus oídos haciéndose unos tapones de baño a medida, para que quede el conducto perfectamente sellado y así no entre agua y no tengan posibles infecciones que se pueden dar a lo largo de todo el verano y nos pueden fastidiar el verano. ¿Y cómo son esos tapones? Porque hay personas que les molesta cualquier cosa que se pongan en el oído, lo que no se puede hacer nunca es ponerse algodón, que cuántas personas han puesto algodón y otras cosas y luego no vas para sacarlo ya podrido y horrible, ¿no? Entonces hay que tener precaución. Así es, los tapones tienen que ser hechos a medida, tienen que venir al centro, le hacemos una impresión del conducto auditivo para mandarlos a hacer al laboratorio y así conseguir un tapón perfectamente, que selle perfectamente el conducto auditivo, para así que proteger nuestros oídos y que disfrutemos del verano a tope. Bueno, ahí yo veo que hay muchas proporciones de venga gratuitamente a hacerse una revisión por si tiene algún problema y tal, y entonces es muy bueno también prevenir, ¿no? Antes de tener un problema grave, ¿no? ¿Cuáles son tus recomendaciones, Patricia? Así es. Las personas que sospechen que puedan tener un problema auditivo o todas aquellas que tengan mayores de 55 años deben de hacerse revisiones periódicas para así poder atajar el problema lo antes posible. El sistema auditivo es muy importante para nuestra salud, para nuestro bienestar y nuestra calidad de vida y para eso es fundamental oír bien. Muchas veces nos encontramos que la gente lo va dejando porque dice, no, todavía me defiendo y es ahí cuando hay que solucionar el problema, no esperar a tener un problema auditivo severo o grave cuando ya a la hora de solucionar no se consiguen tan buenos resultados cuando la pérdida auditiva es leve o moderada. Para eso hacemos campañas de revisiones auditivas gratuitas para que la persona tenga el conocimiento de saber cómo tiene su salud auditiva y poder recomendar una solución personalizada a cada persona. Dolores de cabeza, problemas de vértigo, ¿puede ser por un problema...? Problemas de vértigo puede estar relacionado a un síndrome de Menier que en muchos casos va acompañado con acúfenos, que son ruido en los oídos y con vértigos. Luego también cuando la persona tiene que repetir o pedir más de una vez que le repitan las cosas eso es un signo que nos puede hacer sospechar que tenemos pérdida auditiva. Cuando acabamos muy cansados, más de la cuenta, fatigados a lo largo del día también puesto que la persona tiene que hacer un gran esfuerzo para intentar entender y eso le provoca cansancio mental o fatiga. O otra cosa que se termina por aislar del entorno social o familiar porque le supone un esfuerzo el tener que estar intentando entender lo que le hablan que al final desconecta. Bueno, ¿cuántas cosas? Yo creo que es mejor ponerlo en tus manos y que cada uno te haga su consulta particular y yo voy ya por mis tapones para no tener problemas este verano de bañarme y boca que me entre agua, ¿eh, Patricia? Sí, para que te puedas bañar con total tranquilidad en cualquier agua, en playa, piscina y proteger tus oídos para disfrutar de una buena salud auditiva que es lo que nos hace tener una buena calidad de vida. Muchísimas gracias, Patricia, no lo bueno por tu trabajo también. Gracias a vosotros. Bueno, por fin ya podemos hablar con el presidente del CIC, Juan José que hoy el poniente es muy fuerte, está hablando de visuales que es un tema que me apasiona y el cine, bueno, que tema más bonito de mi elegido hoy. Buenos días. Buenos días, Selena. Bueno, nos quedamos un poquito la ponencia de hoy y cómo ha sido contactado con el director de los cines de Málaga y un poquito en qué lo vaya a enfocar, tanto, bueno, pues, sus palabras como las... Bueno, nosotros estamos, como siempre, contentísimos de que Juan Antonio Vigar haya venido hoy a... haya aceptado ser hoy nuestro ponente y como director del Festival de Cine Español en Málaga, yo creo que es algo muy importante. Un evento de los muchos que se celebran en Málaga y que son complementarios de la oferta turística que tenemos en Marbella. Siempre somos defensores del eje Marbella-Málaga-Málaga-Málaga-Málaga y que tenemos este encanto, esta maravilla de playas, estos hoteles tan maravillosos, este glamour. Y debemos aprovechar esa complementariedad de ambas ciudades y que los empresarios también, pues, rentabilicen ese eje que debe crearse entre Málaga y Marbella. Claro, quizás es el éxito también del Cine, del Centro de Ciencias de Málaga Turística. Lleva muchos años y siempre vaya avanzando, ¿no? Y también ponente muy fuerte, muy bonito. ¿Quiás es la clave de vuestro éxito? Bueno, nosotros intentamos, por supuesto, dar a nuestros socios el mejor servicio posible. En los almuerzos, obviamente, nuestro empeño es traer personas que pueden aportar conocimiento, potencialidad de negocio y, bueno, pues, si vosotros, los periodistas, apreciáis que vamos mejorando, pues, eso para nosotros es una excelente noticia, es lo que pretendemos, mejorar. ¿Socio tenéis ya hoy por hoy? Bueno, somos ya prácticamente 500 socios y, bueno, pues, seguimos intentando crecer y, sobre todo, ayudar a los empresarios a que generen empleo, que es, al final, la mejor obra social que se puede hacer. Muchas gracias, Nora. Gracias, gracias a vosotros.